Hola, hola, queridos suscriptores, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, no sabemos a qué hora nos vayan a ver, estamos aquí haciendo otro nuevo videito para ustedes, esperando que les guste nuestro contenido con nosotros. Yasmín, hola, hola, Viquita, hola, Ayom, Anita, hola, hola, la Comemoco de la Mirna, y la producción Tratecámara, hola, hola, eso, no, 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 no. Hola, bienvenido, un nuevo video que a nosotros, pero no, que le guste, si usted es nuevo, lo invito a que se suscriba aquí a la campanita, y deje su comentario. Así es, sea bueno, sea malo, no importa el comentario, usted coméntelo, si son comentarios constructivos también, coméntelo. Nosotros ahí lo vemos. Pues bienvenido sea, bienvenido sea, bienvenido sea, bienvenido sea a todos loscriptores también, déjenos su like. Y dice que ella piensa que cuando ya lleguemos a la placa de oro, ¿verdad? No, ajá, de oro, va, ajá, de oro, ella dice que le va a poner un vestido así, que todo el mundo. Viquita, habíamos quedado que vestido elegante, Viquita. Por eso, pero con un gran pijazo. Oiga. Ajá. Ajá. No, la Viquita, el sueño de ella es verla usted en traje de baño. No, con un vestido así, mire, esmeralda, con un gran pijazo, y así que sea de corazón, de aquí. Sí, sí, de corazón, que sea así, ajá, de corazón, ajá, que no lleva el tirante, es solo el corazón. Mira, la Viquita, ¿cómo me quiere ver? Pues, Yasmín, quiero ver cómo se ve, ella, ella, yo creo que los suscriptores quieren darle gusto a ella, a los otros. Ajá, porque mire, Yasmín, que ese video nos va a llamar la atención. Oícala. Y vos que estabas chambreando, mire. Ajá, mire, ¿qué estabas chismeando? No, la producción está todo, menos en misa. Yo la vi, yo la vi, me rompí la boca, también, yo la vi que estaba... No, que me estaba diciendo, que le estoy diciendo a la mitad que ando calentura. Ajá, de peca. O todas las veces andas así, mire. No, sí, ando caliente. Sí, ando temperatura, la Vichita anda mal. Hay que tomar este, hace con mi peca. Ajá, MK. Me quito la mitad del dolor de cabeza, que no. Es que sí, sí, que me dolía la cabeza por mitad. ¿Y qué tarde estaba? Nada. Ah, para ahí no se siente mal. Y le quito la mitad y se está bien. Sí, me dolía la mitad de la cabeza. Ah, pero es que ella no dijo me dolía la mitad de la cabeza. No, que dijo, me quito la mitad. Ajá, entonces yo dije, ¿la mitad de qué? Sí, la Vichita, ya días me andaba diciendo que me dolía la mitad de la cabeza. Y esto es problema con este, ¿cómo le digo? Falta de los sentidos. Falta de los sentidos, duele, ten en esto de Vichita, cuando duele la mitad de la cabeza. No, pero lo peor es cuando le duele uno aquí, ve, cuando anda a gritar. Ah, no, pero lo más feo es cuando estás haciendo una fuerza o estás haciendo algo que no puedes soltar y te cae un gran piquetazo. Ah, o aquí en esto de Vichita. Ah, bueno, ya ni qué hacer, si agarrarte o soltar. Y no soltar, no que más te aguantas. Sí, es feo, gente, a mí me pasa a veces aquí también. A mí me pasa a ir en esto de Vichita. Es tibilidad, dice. Pero yo creo que por mucha brisa en estos días, para, mucha brisa en la moto. Ah, cuando estaba más norteando, Anita, vos como no llevas el volante, lo sentís. Anita, lo que está pasando es que me está sacando en cara de que no quiero manejar. Sí, mi amiga, mi compañera, me está sacando en cara de que yo no quiero aprender a manejar moto. A mí no me llama la atención manejar moto. A mí me gustan las motos, pues me gusta que me anden. No, aquí sí, no andas. Me gusta que te dejo un carro que vas a andar. A Anita le gusta sentir aquello que... Ah, así como la Vichita que me deja el salto aquí, ve. ¿Y usted puede manejar? No, 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 no. ¿Pero usted tiene que aprender? Sí, puedo manejar, pero no me animo. Usted se calla así, porque sí, están bien feas. Están feas. Sí, así que, espérense, no me cambien la foto, que sí estoy con la Vichita. Así que, me está sacando en cara que yo no quiero aprender a manejar moto. ¡Alto, stop! Yo en ningún momento te he dicho que no aprende a manejar moto. Yo he dicho que el volado es el volante. Pero no, 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 no. Pero me echó en cara de que... Yo he dicho, aprendo a manejar para que usted me traiga. Sí, 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 sí. Yo ya te lo he dicho antes, pero ahorita no te lo estoy sacando. Sí, pero me dijo, me dijo a ella. ¡Ay, pues uno se va a quitarle! ¡No se va a quitarle! Mañana me voy a venir en el bus. Mañana me voy a venir en el bus. Mañana me vamos a trabajar. Ah, bien, se va a trabajar. ¿Quién se va a trabajar? Sí, es cierto, sí. ¿Ella no? ¿Ella no? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ya vengo, Mirna? ¿Deje chismosa? Todos los sábados estaba viniendo. ¿Ahora no sabía que no ha venido? La Vichita. Y a diciembre, y ya estamos en enero. Y a diciembre, y ya estamos en enero. Sí, así que mañana me vengo en el bus. Vamos a empezar en el bus. Pero va a salir una. Yo no voy a traer a la casa en el bus. Vaya. Bueno, pues. Pero me voy a tirar, se da la razón. Va a salir una, Marlon. Sí. Va. Tres. Cuatro. Uno. Es que no ven que no ha pensado la producción. Venga, me había pensado. Cuatro. Uno. Tres, cuatro, uno. Dos. Dos. Cinco. El dos. ¿Quién dijo dos? La mierda. Hoy sí descanso. Hoy sí, del en gusto. A las manos ahorita. Vale. No, yo quiero jugar. Dale. 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 A vos otra vez. Otro número. Dale ya. Tres. Cuatro. Seis. Dos. Dos. El uno sale. ¿Quién dijo el uno? Nadie. Nadie. Anitta dijo. Yo dije el uno. Yo dije el uno. Yo dije el uno. Yo dije el uno. Yo dije el otro. Jalazote negro y la toca roja. Jalazote negro y la toca roja. Jalazote negro y la toca roja. Yo con la mamá amigalda. El juego consiste en que ahí están los vasitos. Iba a poner la pelota y meterla pegándole con chibolas pero creo que el norte va a afectar. No se va a poder. Entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a meter una chibola. Así tiradita. Ajá tiradita y luego la pelotita. Así igual tiradita. Ya no es como el lacerante. Pero así tiradita a que entre el vaso. Ajá. Va a empezar una y después le va a subir la otra. O sea una chibola y una la pelota. Ajá. Después un globo cada una. Ajá. Así con la nalga. Ajá. Porque aquella vez no me entendió. Entonces esa vez por eso digo que lo oí. Oíte. La venganza. Yo no. Usted dijo que no. O sea nadie no había dicho con. Le puede decir algo. Le puede decir algo. La toca. Y aunque se no es la Mirna. La Mirna ha aprendido a meterla esa extraña a medio mundo. Ajá. Sí. Ella nos lo ha enseñado. Ajá. Sí. Estaba tiradita a la pelotita. Ella hasta me dio donde más me duele. Ajá. Mire, ve. Aquel vaso va para allá. Ajá. Ajá. Qué bárbara. Y usted si alguien me dice algo le echa más leña al fuego. Ok. Vaya. Hay que hacer chibolita. Ni modo. Ok. Primero va la chibolita después va la pelotita. Vaya. Esto comienza en. Espérate que la pelota tiene la chibola. Espérame. Voy a hacer la raya porque no voy a hacer. Ah. Sí. Hacer la raya pues. Uy. Achijaga la raya. Ella es mío. Usted no la trata de vos. Ok. Y ella le va a reprender. En tres, dos, uno. Vamos piquita. Vamos que se puede. Vamos piquita. Vamos piquita. Va. Entró. Pero se salió. Dele. Ponga la recta. Ya. Ponga la recta. Ya. Las pelotas. Las pelotas. Las pelotas. Las pelotas. Esmeralda. Vente. Esmeralda. Ahí está. Ahí está. Ya se regresó la vejiga. Esmeralda. No hay más vejiga. Ahí está. Mira vejiga. Mira. Esa vejiga tenía hoyo. Tenía hoyo. Repítate. Repítate. Tenía hoyo. ¿En qué? Si no hay vejiga aquí. Y esa tenía hoyo. ¿En qué pasó? Que tiene hoyo la vejiga en la letra del aire. Ah, pues. No, espera, espera, piquita. Espera, espera, espera. No, stop. Háganlo de la vejiga otra vez. Háganlo de la vejiga. Sí. Traigo cuatro vejiga. Poné dos vejigas aquí, bebita. Yo la tengo hija. Esta vejiga tiene hoyo. Ahí hay una. Falta una. Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a comenzar en 3, 2, 1. Es que mira. Dale. Ay, cómo sonó esto. La tarra, la tarra, la tarra, la tarra, la tarra, la tarra. Esperen, no, yo la armo, se la desarme. La tarra, la tarra, la tarra. Desármela, ármela, ármela, ármela. ¡Qué bonito! Ármela, 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 ármela. Ay, me flotó. Es lujo. Ah, el que le... Ay, Dios, se la quita, me dijo, me salgaba. Ay, a ver, no la tarra. Pero mira, pues, gritó. Cuando estaba agua, cuando ya había armado la torre. Pues, y ya vi, ya estaba desocupada. No me podía concentrar. No podía concentrar. Sí, mira, a mí también. Sí, ajá. Es tarde. Esta pierna tiene un gran ruso, bien pello. Ay, huesura, medirla. Ay, huesura. No, es que con esto me pegó. Obvio, aquí uno siempre tiene huesos. Mira, aquí con esto me pegó. Me ha dado un volado. Me ha dado un volado. Y ella, así, y cómo le iba a explotar. Y la bombita que había hecho. El aire, el aire. O lo es a ella, fija. Qué bárbara, caro. No, pues, ganó. A mi, piquita y a mí. Me ha dado un huesazo esta bicha. No, no, yo no vi usted. Yo vi. Yo vi manos peludas. Hasta repetimos, repetimos lo que yo. Yo vi manos peludas. De veras, piquita. ¿A dónde vio manos peludas, Anita? Parra, parra. En la mirna. En la mirna. ¿En qué mano, en la mirna? ¿Yo? Sí, la mirna. Qué barra. Barra, 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 barra. Que, que, que metí mano, dice, va a creer. Porque no se puede tener la, 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 este, la, como se llama, y pegó en mi hueso. Y yo estoy diciendo, es que te pequé un mano. Sí, qué barra, barra. Qué barra. Bueno, te lo he hecho creer. Dice que le metiste la mano, dice. Sí, dice que, dice que vos la estás costando ella. Mira, la, hijo. Yo le estoy culpando. ¿Eh? Dice, que tú estás culpando. ¿De qué? Dice que le vale, dice. A vos. Jajajaja. ¡Eh, Ana! No, creo yo. ¡Ay, Ana! ¡Ay, Diosa! Sí, sí, yo le llevo al norte. Pero usted le enseñó a la Ana. Ella no era así. Anita. Usted no aprenda las malas cosas, aprenda las buenas cosas. Sí, ella no era así. Usted le dijo, le decía, ella aprendió. Y después a gritar y después la cizaña. Ajá. ¿Qué hechos es eso? Así como la Yasmín, que va ahorita. Y después va a aprender a gritar y después la cizaña. Ajá. ¿Y a mí? No, Viquita, para cosas no sea así. De fiel no sea. Sí. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que decir? No, mentira, mentira, mentira. Mentira, ella es de nosotras a hacer drama acá, ¿verdad? No, no, no. Aquí todo es real. Sí. Todo es real. Sí, sí. Lo voy a aprender a la mitad aquí. Le dijo, aprendí a manejar motos. Porque me da frío. Porque si hay metidas a las manos, le dice que me da frío. Está yendo, le dijo. Ajá. Me da frío. Y además tienes que aprender porque pueden aprender a hacer cosas nuevas. Porque después a mí me da frío. No, eso es bien importante lo que es. Ajá. Tienes que aprender a hacer cosas nuevas. Es como si le hagan un barro, tienes que aprender también. Ah, hay un bebé, callate. Ajá, hay mucho caro en el que me da. Ajá, bueno, sí, sí. Ahora, vamos a meter a la cara en el costo. Cállate. Cállate. Eh, sí. Tantas bullas. Sí, cállate. Métale una pelota. Ya, cállébola. Sí, sí, ajá, sí tienes razón. Sí, ya ves que la mina tiene razón. Ajá, sí. Te voy a suener el hueso. Suponemos venir a grabar con la Vicky. De gracia ella se enferma o algo. Te tocaría que llevarte a vos. Ah, no. No, no era lleno. 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 Ah, qué. No te tiene confianza si se quiere enferma en tu casa. Qué. No, no, no. Le dijo porque no se la puede llevar. Digo porque usted la había dejado ahí atrabada. Le dijo, mire. Porque ahorita no puede la cipota. Pero cuando puede es diferente. Mira. No quiere que toque su moto. Pasamos un raten. Que ni ponga. Que ni ponga en la moto. Que si es sabiosa. Que esta pincha se haga la reserva. Pero usted sí puede en la moto. Sí, puede. Sí, es que ya puede el arranque. Lo que pasa es que no quiere. ¿Qué? Lo que pasa es que no quiere llevar. Ah, 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 ah. No quiere. No, no, no. No. Lo que pasa es que Lanita no es fanática. Pero también es importante que aprenda a hacer algo nuevo. Ah, ah. Ah, ah, ah. El día de mañana no tienes que salir. Agárrese del pelo ya pues ahorita. No, no, no. No, no. No, no. No es que no seas fanática. No es que no pueda. No es que no pueda. Es que solo le gusta el chambre a él. Y le gusta también el chambre. Sí, porque estamos ahí porque le gusta el chambre. Producción, ¿qué vas a hacer cosas? Producción, la vamos a meter usted acá al ring también. Para que vaya a hablar vos, habla esto. O sea, no se entiende. Ajá, porque todas hablan. Ah, pues no hay que hablar, Anita. No, no, no. Bueno, pues chicas. Hasta que llegamos con este video. Ah, ya, prometí. Saluditos. Bye. No, no, no.